Principales características de los continentes Cinturones montañosos, interior estable Montañas jóvenes son aquellas de menos de millones de años Se sitúan en dos zonas, cinturón pacífico, incluye las montañas del oeste del continente americano y continúa en el pacífico occidental Interior estable Los interiores de los continentes denominados cratones han permanecido relativamente estables durante aproximadamente 600 millones de años o más Se dice que estos bloques secorteza intervieron en un episodio de formación de montañas muy interiores Características del fondo oceánico Los márgenes continentales, las cuencas oceánicas, los dorsales oceánicos Los márgenes continentales es la porción de fondo oceánico adyacente a las principales masas continentales En otras palabras se podría decir que es límite entre los continentes y los fondos oceánicos Las cuencas oceánicos pueden incluir la plataforma continental y pie de talud Entre los márgenes continentales y los dorsales oceánicos se encuentran las cuencas oceánicas profundas Se dominan fosas submarinas Montes submarinos Dorsal oceánicos Las dorsales oceánicos Las dorsales oceánicas El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno El agua y sus propiedades Importancia del agua Las células en el cuerpo contienen agua Y el agua es el medio donde mayormente ocurren los acontecimientos celulares El agua ayuda a almacenar calor ya que retiene el calor y se calienta lentamente El agua puede realizar cohesión y adhesión Una solución es una mezcla en la que una o más sustancias están distribuidas en forma uniforme Agua y las soluciones Ácidos y bases El agua aunque tiene enlaces fuertes puede romper sus enlaces para formar H2O ¿Qué significa esto? Los ácidos son compuestos que forman iones e hidrógenos cuando se disuelven en agua Formación de agua en la tierra Cuando se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años La tierra la tenía en su interior Vapor de agua en un principio era una enorme bola en constante fusión con cientos de volcanes activos en su superficie El magna, cargo de gases con vapor de agua Emergió a la superficie a las constantes erupciones Luego la tierra enfrió el vapor Condensó y cayó Tipos de precipitación Lluvia, precipitación en la fase líquida Nieve, granizo En la fase sólida el agua se presenta con una estructura cristalina Nieve Rocío helada El agua pasa de la atmósfera de la superficie terrestre por condensación del vapor o por congelación del vapor Es correntia superficial Agua que corre en los ríos y quebradas Procesos del ciclo del agua Evaporación El agua se evapora en la superficie oceánica Condensación El agua que forma de vapor sube y se condensa formando las nubes Precipitación Se produce cuando las gotas de agua que forman las nubes se enfrían acelerándose la condensación Infiltración Ocurre cuando el agua que alcanza el suelo Es correntia Circulación subterránea Fusión Solidificación ¿Qué es la contaminación del agua? Clasificaciones de los contaminantes Potabilización del agua ¿Qué es la contaminación del agua? Adicción de materias extrañas a su composición natural Que ocasiona una alteración perjudicial de su calidad Doméstica, industrial, petróleo, agrícola Las clasificaciones de los contaminantes Biodegradables, no degradables Se descomponen con facilidad por acción de las bacterias No degradables Sustancias químicas que no se descomponen con facilidad Y se mantienen en el agua durante mucho tiempo Potabilización del agua Que es la captación, desaredación, coagulación, filtración, claración final Y controlación y contaminación Laguna de oxidación Bueno, estas son las 5 potabilizaciones del agua Que es lo que consiste Interesante Muchas gracias Muchas gracias Gracias.